Mi nombre es Víctor Garros, soy paciente HIV del Servicio 74, de 14-22, perdón, y tengo una loca idea que es la de mejorar la comida de los pacientes que tienen baja las dispensas. En cualquier lugar del mundo, la comida es diferente, porque se requieren más alimentos, más proteínas, más, más, más. Inclusive el estómago, al tomar yogur, por ejemplo, recibe mejor la medicación. Bueno, dependemos de la buena voluntad de los dirigentes del hospital, director, etc., el dietólogo, bueno, una serie de personas, una serie de personas que nos tienen que dar en sí para que comamos mejor. ¿Cuánta población hay acá en este hospital? En este momento hay casi mil tierras y el predio tiene 14 hectáreas. Nos alberga muy cómodamente, pero tenemos estas incomodidades, que son la de comida, la de higiene, que por suerte en estos últimos 15 días se ha mejorado y ha sido un esfuerzo propio y de la empresa que organiza la limpieza, que se llama Ecolín, pero por suerte levantaron dos personas sumamente humanas y que, bueno, nos dan el lugar que creo merecer, por lo menos en lo que se refiere a dignidad. La limpieza es parte de la sanidad, ¿no? La limpieza es parte de estar cuerdo, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos de la necesidad de la limpieza y la alimentación. ¿Te gustó cómo te trataron para hacer los trámites para vos irte? Porque yo sé que estás en cuestión de trámites para volver a la calle, ¿no? Tengo ganas de volver mañana. Recibí una calidez y un trato humano que muy pocas reperdiciones públicas lo hace. Ya digo, por ejemplo, se tomaron el trabajo de conversar conmigo y de ahí recataron datos en vez de interrogarme, como se llamaba donde vive su mamá. Fue toda una charla en la cual cada dato que ella le interesaba lo anotaba. No fue un interrogatorio. Y me parece bueno destacable que otros funcionarios públicos utilicen la misma forma, el mismo sistema. Porque es desagradable. A mí como paciente, tantas veces los médicos las mismas preguntas y las mismas respuestas es... Cansa, cansa, cansa. Y bueno, trabajando vamos logrando pequeñas cositas que van a dar un buen resultado, no me queda la menor duda. Bueno, entonces ya a poquito vamos a repartir los pósters, ¿no? Vamos a todas las salas para que sí saben tu proyecto. Claro, claro. Un beso y gracias, Víctor. Gracias.